Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, todo tu auditorio. Muy amable. Gracias, igualmente. Luis, cuéntanos, por favor, cómo y por qué la ONU impulsó la creación de un Día Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional. Bueno, la Oficina de las Naciones Unidas hace un llamado para generar una solidaridad al mundo y mostrarle a la sociedad que hay un esfuerzo conjunto y regional que estamos haciendo para combatir a la delincuencia transnacional y también importante subrayar que la delincuencia, el Crimen Organizado Transnacional, afecta no solamente la paz, sino también el desarrollo económico, donde muchas veces los países se estancan por el daño que hace el Crimen Organizado Transnacional. Entonces, Naciones Unidas ve la necesidad de hacer este llamado de solidaridad y decirle al mundo que necesitamos unirnos para poder hacer el combate, ya no solamente de un país, sino hacer combates regionalizados, cooperaciones internacionales que son necesarias y decirle al mundo que hay todavía una esperanza de poder generar un combate efectivo. Claro. Luis, ¿cuál es el tema de este año y, por supuesto, a qué nos invita, por favor? El tema de este año es el Crimen Organizado roba, corrompe y mata, y que es el momento de unirnos para poderlo combatir. ¿A qué nos invita? Nos invita primero una sensibilización, no solamente sensibilización de países, sino también una sensibilización del sector gobierno, sectores financieros, sectores privados, sectores civiles, que nos permita también transformar y fomentar la cooperación internacional, compartir conocimientos regionalizados y, sobre todo, también hacer el uso de tecnologías que actualmente nos sirven también para poder llegar a diferentes índoles y diferentes instituciones. Y esto puede lograr, obviamente, construir estrategias con actores clave que puedan ayudar a combatir la delincuencia del crimen organizado transnacional. Luis, ¿cómo está apoyando justamente en este tema la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a las Autoridades Mexicanas para Combatir el Crimen Organizado? Bien, desde la Oficina de las Naciones Unidas tenemos diferentes proyectos, proyectos que ya han culminado y proyectos que tenemos actualmente. Actualmente tenemos tres proyectos importantes. Uno que es CiberTrip, que trata de ver todo lo que es el cibercrimen relacionado con trata de personas y que puede identificar de manera oportuna estos casos. Tenemos otro que es de agentes de cambio, que también trata de identificar y de sensibilizar los temas de trata, pero en comunidades indígenas y personas afromexicanas. Y el proyecto de disrupción, que tiene que ver la trata de personas con el lavado de activos, estrategias para poderlo combatir. Una de las cosas que la Oficina está viendo es ahora también trabajar con desmantelar las redes de lavado de activos, porque algo muy importante es, podemos combatir las redes de trata, pero si tienen un flujo financiero que lo siga manteniendo, por mucho que combatamos y hagamos frente, si no combatimos el sistema financiero, tendremos cabezas que podrán cambiar, pero el sistema financiero es algo que los mantiene. Entonces las estrategias que hacemos de las oficinas para dar estas asistencias técnicas son encaminados a generar tipologías que podamos identificarlas, podamos combatirles y darles guías al sector gobierno y no solamente al gobierno, también trabajar con sector civil, sector social, sector privado, sector financiero y demás actores clave que puedan irse sumando a estos proyectos. Y nada más hacerles un comentario, también dentro de estos trabajos que estamos haciendo, hacemos diferentes campañas, eso lo pueden encontrar dentro de nuestras redes sociales, UNUSI México, hacemos diferentes foros y campañas de sensibilización dirigidas a diferentes personas que pueden también estar ustedes presentes y más en el marco de este día tendremos diferentes eventos que también nos pueden acompañar. Así es, muy interesante. También cuéntanos por favor justamente cuál es la relación de la trata de personas y el lavado de activos. Bueno, la relación es muy estrecha, no voy a decir que es amplia, es muy estrecha. ¿Por qué? Porque la lavada de activos es como las redes del crimen organizado se sostienen. Hemos visto en diferentes foros y diferentes paneles que si hay un combate directo a las redes de trata pero la red de trata siempre va a mantenerse cuando el flujo financiero continúa. Hemos detectado que las juventudes han sido propensas también ya no solamente a ser captadas para un fin de trata sino también para un esquema de lavado de activos. Hay jóvenes que son captadas para hacer empresas fachadas o generar operaciones que al final de cuentas es un delito el que se está haciendo pero la falta tal vez de llegar a este conocimiento a estas juventudes lo que genera es que no conozcan realmente lo que sucede y que están siendo parte y forman parte de una estructura criminal. Entonces la relación es muy estrecha, muy íntima y una de las cosas que tenemos que hacer es ahora no solamente aplicar la inteligencia a la criminalidad sino ahora es también aplicar la inteligencia al ente patrimonial y económico de las redes criminales. Cuéntanos también Luis, tras las mesas de trabajo iniciales del proyecto ¿qué recomendaciones pueden realizar para prevenir y combatir estos delitos aquí en nuestro país? Bien, el delito a diferencia y más bien lo voy a hablar a nivel regionalizado nos está dando 2.7% del PIB a nivel mundial prácticamente son 600 mil millones de dólares aproximadamente lo que están perdiendo los estados por este flujo de dinero ilícito. Entonces lo que nosotros buscamos en el país y a nivel regional trabajando con otros países es generar una cooperación internacional en investigaciones criminales efectivas, fortalecer instituciones cambiar las mentalidades de investigación mejorar el trato a las víctimas y personas sobrevivientes en diferentes aspectos y sobre todo generar la sensibilización a las autoridades que participan en nuestros proyectos para que nosotros podamos lograr una mayor efectividad en las investigaciones que se generan en este nivel. Hay mucho trabajo, estamos trabajando muy bien, hay mucha aceptación y recepción y creo que el camino que construye la oficina de las Naciones Unidas con los diferentes sectores del país y a nivel regional es efectivo para lo que buscamos. Esta captación finalmente que me comentas de los jóvenes para el lavado de activos ¿en qué zona se está dando más de nuestro país? Es regional, es una afectación regional estamos hablando que no solamente es una visión nacional sino es una visión internacional. tan solo el uso de plataformas virtuales es un alcance nacional e internacional entonces este uso de plataformas lo que incrementa es esta captación para el uso de juventudes en el tema para uso de lavado de activos o también la captación de trato de personas entonces no es solo la influencia nacional por eso hablamos ahora de un llamado solidario a nivel país, regional y de la intervención de otros países que puedan también intervenir. Finalmente Luis, algo que quisieras agregar invitarles a todos a seguir las redes sociales de la oficina que estén pendientes de las campañas que estamos haciendo y si tienen interés de participar o saber más de lo que estamos haciendo están nuestras páginas oficiales para que puedan también tener el contexto de qué es la oficina de las Naciones Unidas darle a la sociedad esta tranquilidad de que todavía tenemos esta esperanza de que estamos construyendo y fortaleciendo capacidades a nivel regional y estamos haciendo el mejor esfuerzo para combatir este crimen organizado transnacional que la acera no solamente desarrollos económicos sino también la dignidad de las personas. Así es. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Luis Daniel Martínez Ortega quien es coordinador del proyecto Disrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Gracias. Gracias a ustedes.